¡Villarato! ¡Cángelo! ¡Santos campeón! Después del partidazo del Santos, el Barcelona hizo sus deberes, pero sin llegar ni a la suela de los zapatos del equipo de Neymar. Los supuestos cracks estuvieron desaparecidos. Tuvieron que ser jugadores poco acostumbrados al gol quienes sacaran las castañas del fuego al acabado Messi, al inexistente Pedrito o al paquete Alexis Sánchez. Pero todo esto no sería noticia a no ser porque ayer fue el día en el que David Villa sufría una lesión que le va a apartar de la roja por varios meses. Y es que cuando más se le estaba criticando en los medios barcelonistas debido a informaciones filtradas por Guardiola, cuando la afición Culeia le daba la espalda, cuando sus compañeros de vestuario se reían de él, le insultaban y le metían polvos pica pica en los calzoncillos, el Guaje, el 7 de España, seguía luchando. Pero el esfuerzo no servía de nada. Su espíritu luchador no podía contra las adversidades. Primero le anularon un gol reivindicativo por fuera de juego y luego tenía la mala pata de romperse la tibia. A nosotros nos la pela completísimamente qué consecuencias puede tener esto para el Barça. Pero ¿qué va a pasar con la roja? ¿Quién sustituirá al Guaje en la Eurocopa? Deberíamos hacer un acto de reflexión y plantearnos muy seriamente si la loca Mea Colonias, en su avaricia sin límites, puede ir usando a los hombres de nuestra selección para campeonatos banales como el Mundialito de Clubes. Un campeonato que además de entorpecer y alterar la agenda de partidos de nuestra liga, está amañado de antemano con el fin de aumentar el número de trofeos en las vitrinas culés para que el Barça Mierdas pueda recortar un poco la amplísima diferencia de copas que tiene con el que realmente es el mejor club del mundo. Podemos llegar a comprender que esta competición sea la oportunidad ideal para que Roséi se aproveche y se haga el encontradizo con Neymar en Japón para intentar seducirle de que vaya al Barcelona en vez del Madrid. También podemos entender que Roséi, debido a su mala relación con Guardiola, quiera simular un accidente envenenando al técnico con un plato de pez globo venenoso mal cortado a drede y así quitárselo de encima. Pero no podemos tolerar que unos provincianos jueguen con las ilusiones de todo un país. Fora de joc, de dilluns a divendres de 7 a 12 a 1 FM, amb Sique Rodríguez.